Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, primero que todo, feliz año nuevo y gracias por el apoyo que me han dado últimamente Es absolutamente increíble, es que no tengo palabra, llegamos a los 3 mil suscriptores y de los 3 mil suscriptores sobrepasamos a los 4 mil suscriptores Pero mi gente, gracias por el apoyo que me han dado, espero que sigamos ahí cada año, cada año, cada año, cada año Atentos, suscríbanse también para los que no te han suscrito Y empecemos con el video Bueno mi gente, como vieron en el título, vamos a tunear el coche a base de mis colores preferidos Bueno, aquí estoy viendo en la pantalla mi color preferido azul, pero es azul y blanco, ¿vale? Azul y blanco puede ser azul y amarillo Pero lo voy a tunear según mis, mis, mi color favorito, ¿vale? Entonces, para eso necesito escoger, vamos a coger el tunder El tunder, ¿por qué? Porque me gusta el tunder, es buenísimo A ver, antes de nada, pongámosle esto por aquí Empezamos, lo personalizamos en una capa que no tengo, ya tengo esta, esta, esta Es que literal va a ser igual que, no creo que sea igual que este, pero literal va a ser un poquito igual que este Pero bueno, espero y no, voy a hacerlo, voy a ser un poquito diferente a todos los únicos que he hecho Así que, primero empezamos por el color, vamos a ver que color le pongamos Este, metálico Metálico viene quedando bien, ¿no? Este, deja ver, deja ver, deja ver Metálico, tiene que ser como azulito O no, 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 a ver cromado Un cromado azul así, ¿pa' creer? No ¿Pa' creer? No, tampoco A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, que hay más colores, hay más colores Quiero verlo todo Para después no decir al final Oh, no, me compré este, quería este, nada Quiero ver todos los colores que hay Bueno, mi gente, ya hemos elegido el color blanco Pero, Sony Sniper, eso está de serie, claro, blanco Ahora se viene la calcomanía, ¿sabes? Pero blanco ¿Le dejo la calcomanía de serie? No creo, eh Este, no, 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 no Las de serie, men Un poquito feo, ¿no? Bueno, no, no feo, sino Ok, ok, espera, aquí cambia, aquí cambia Oh my God Que pegan todos los colores, men Oh, este es el color, el color mío, este es el color mío Azul, cielo, azul, cielo, vamos allá Esta calcomanía, vale, le pongamos otra, a ver, por acá ¿Le podemos poner otra? Así, ¿no? No A ver, a ver, a ver, espérate Este no se ve tan feo, la verdad, men Este no se ve tan feo, la verdad, se ve bien, bien, bien Deja, a ver Una cosa es ponerle el color Creo que lo voy a dejar así Digamos, no le voy a poner nada No, esto es sobre Uff Uff, muchacho Uff, muchacho, no, no, no Así, 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 así Así, pero blanco Que tampoco tienen la bandera de De dominicana, men Así que no, no, tranquilo No le voy a poner nada Le voy a dejar de serie Este, a ver, acá, al lado Sí le creo que le voy a poner Algo, una calcomanía, algo así, ¿no? Para que luzca Creo que este estaría bien Si es Tunder Si es Tunder Me gustaría que hubiese un Un relámpago, algo así, ¿no? Para que pegue con el nombre Porque Tunder en español es el relámpago A ver, ¿qué le pongamos acá? ¿Un número? Podemos escribir también, ¿eh? Podemos poner Pongámosle hitos Que significaría Cómo no el polvo Entendible, ¿eh? Muy bien Este Sigamos con lo siguiente Que sería Acá ya no le voy a poner más nada Como dije Lo voy a dejar así por defecto Vengamos a las llantas En las llantas A ver, seleccionemos una Que no sean Claro que tengo una Acá comprada Sí, esta Esta está muy bonita A ver, mi gente A ver, a ver La verdad que es tan chula Es tan chula Es tan chula A ver, creo que le voy a poner Las que tenía acá Esta Esta me gustaron La verdad Esta El color sería Color A ver, lo dejamos Un color negro, ¿no? Creo que el color negro Pegaría Color negro Completa Es que me encanta El día da color negro Esto Color Así azul Creo Esto yo lo dejo Por defecto Porque la verdad Yo casi no uso esta Ventana Muy bien Aquí le voy a poner el color también Muy chulo Pongamos el color Cielo Perfecto Perfecto Los nitros Por defecto Azul Muy bien Vamos a ver 285 En serio Nada mal 285 Compramos Está todo completo ¿No? Sí Está todo completo Así lo dejamos así Y lo he comprado Mi gente Bueno Ahí tenemos el coche Primer tuneo Con mi color favorito En el thunder Vamos allá Bueno mi gente Este sería el tuneo Así que si te gustó No olvides dejar tu like Comenta Suscríbete Que es importante Para que no te pierdas Los próximos videos que vienen Y nos vemos en el próximo video Un saludo Y los quiero mucho Y gracias por todo Chao